Hola a todos, hoy nuevamente tengo la oportunidad de conversar con la médica mastóloga Laura Ruiz Díaz. Laura, bienvenida. Gracias, un placer estar acá. En nuestra charla anterior hablábamos de las páginas de este libro, tu libro, 9 vidas y un propósito. Páginas que están llenas de fuerza, coraje e inspiración y reflejan la vida y la lucha de muchas mujeres contra el cáncer de mama. En el prólogo de este libro vos nos decís a nosotros los lectores que el tratamiento contra el cáncer de mama es un traje a medida. ¿Por qué nos lo decís? Esa es una frase que siempre repito en el consultorio porque muchas veces las pacientes cuando vienen a la consulta o en el caso de que tenga que explicar el tratamiento que tenemos que hacer, vienen con la idea de que en todas las personas se hace el mismo tratamiento y muchas veces traen consigo miedos e inquietudes que fueron comentadas por amigas, conocidas y justamente ahí en esos casos es que aclaro de que cada tratamiento es a medida. O sea, ¿cuál es la idea de esta frase? Que las pacientes no se angustien, que no se adelanten a qué va a pasar, si tenemos que sacar la mama, si va a caer el pelo durante la quimio. Entonces esta también es una forma de tranquilizarlas, de explicar que el tratamiento va paso a paso, de que no se adelanten y que bajar un poco esa angustia que obviamente tienen en esa consulta y explicar que hoy no es lo mismo que se realizaba hace 30 o 40 años atrás en el cual a todas las personas con cáncer de mama se realizaba el mismo tratamiento. Hoy existen muchísimas alternativas quirúrgicas, también de quimioterapia, radioterapia y la base de esto es el tratamiento multidisciplinario. Es decir, la idea que tenemos como equipo y la comunicación que tengamos entre todos los profesionales que estamos asistiendo a esta persona. Cada uno, cada integrante del equipo busca la mejor alternativa terapéutica para esa paciente, para ese tipo de cáncer que no es igual. Si bien es un cáncer de mama, no todos son iguales y no se tratan de la misma manera. Bueno, en ese encuentro nosotros también abordábamos la historia de un matrimonio obereño que logró enfrentar y superar el cáncer de mama. Una historia muy conmovedora e importante para nosotros porque lograste poner sobre la mesa la posibilidad real de que un hombre se enfrente al cáncer de mama. En este encuentro vamos a abordar nuevamente una historia muy conmovedora que es la de Miriam Comparín. Contales a quienes nos acompañan hoy, ¿quién es Miriam y por qué su historia abre tu libro? Bueno, Miriam es una persona muy especial y que la verdad me demostró durante el tratamiento al inicio, en la primer consulta, cuando la vi sentada junto a una amiga que la acompañó, lo recuerdo como si fuera ayer, la fuerza con la cual se plantó Miriam ese día y se entregó y me dijo, doctora, vamos a hacer lo que usted considere. Durante el tratamiento me demostró esa fuerza que vi en ella ese primer día y aparte lo que me impactó de Miriam es la transformación que tuvo durante este tratamiento. Yo sentí o vi como si fuera que se reinventó, vi que renació facetas de su vida que creo que estaban, que siempre estuvieron, pero que Miriam la tenía como dormida, como por ejemplo el arte, la pintura, que creo que eso salió, renació a través del cáncer. Siempre hay numerosos estudios escritos que dicen que muchas veces las enfermedades son para sanar o para curar y creo que eso vi en Miriam que resurgió esto y la vi como una persona nueva, renovada, después de esa etapa que fue el tratamiento del cáncer. Les cuento que no solo tengo la oportunidad de charlar con Laura, sino que también la tenemos a la protagonista de esta historia, bienvenida Miriam. Ay, gracias, un placer estar acá. Cuando leí tu historia me di cuenta de que eras una persona muy aplicada con respecto a la realización de los chequeos médicos cotidianos. Y la enfermedad del cáncer de mamá llegó de un día para el otro en tu vida. ¿Qué sentiste? Lo que yo cuento en el testimonio que decía la doctora Laura es en un viaje que habíamos hecho con una de mis hijas, con mi hija más pequeña, Mendoza. Estábamos jugando ahí en la nieve, bueno, esos viajes que uno hace. Yo venía de una pérdida muy importante en mi vida y caigo y lo que yo notaba era cierto dolor en mi pecho. Bueno, regresamos, regresamos a posadas e inmediatamente voy, pero para hacerme, porque siempre fui muy cuidadosa, para hacerme una mamografía con la doctora Alejandra Méndez. Pero bueno, era algo normal, natural, no me dolía mucho. Y cuando me hacen las imágenes, veo por la cara de la doctora Méndez que la verdad que lo que veía no era algo muy bueno. E inmediatamente ya me deriva a la doctora Laura Ruiz Díaz. Todo fue muy rápido. Inmediatamente y afortunadamente al hablar con la doctora Laura Ruiz Díaz, como ella comentaba, yo la verdad que me puse en manos de la doctora porque, bueno, una porque empecé a averiguar con quién me iba a atender, quién podía ser. Nadie conoce si no ingresas a ese mundo que es el oncológico, aparte del shock que te produce cuando te dicen muy, 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 es muy posible, muy probable que tengas cáncer. La verdad que yo venía con una vida muy sana. Entonces te produce un shock que vos decís inmediatamente acá hay un antes y un después. Cuando hablo con la doctora Laura y me pongo en manos de ella y ya, por supuesto, con todos los estudios en mano, bueno, había tres tumores y había que hacer cirugía rápida. Era todo muy, muy agresivo y muy rápido. En ese, en el plazo de esos días, la verdad que uno no para de pensar. Vas corriendo, vas caminando y vas pensando. Estoy, estoy con, tengo cáncer. Una palabra que, por sobre todo acá en Misiones, es una palabra tabú todavía en muchos lugares. Pero por eso digo, hay que pasar por esto y realmente ahí uno se comienza a informar de muchas cosas, que fue lo que hice, pero por sobre todo cosas, la información me la daba mi doctora. Porque la sobre información no es buena. O empezar a buscar por Google, o lo que te dice la vecina, o el primo, o quien sea. Simplemente fue ponerme en manos de mis médicos y seguir el tratamiento a rajatabla. Todo lo que ellos me decían, yo iba siguiendo, confiando por sobre todas las cosas. Miriam, volvemos al momento del diagnóstico, cuando tenías los resultados en frente junto a la doctora. Me imagino que es un momento de mucha incertidumbre con respecto a pensar en qué puede llegar a pasar. ¿Cuáles eran las primeras preguntas que llegaban a tu cabeza? La primer pregunta, y lo que yo me respondí, ¿no? La primer pregunta, como te decía, bueno, viene acá lo que yo decía, en tratamiento oncológico. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto será? ¿Será que voy a salir bien? ¿Será que voy a salir mal? ¿A quién le digo? Tengo que comentarle a mi familia, a mis amigos, a mis seres allegados. ¿Qué contención voy a tener? Bueno, era paso a paso. O sea, yo sabía, sobre todo, que en Misiones las políticas sanitarias son buenísimas. Mi idea era no irme a Buenos Aires. Yo quería hacerlo todo acá. Pero también, los primeros que llamé fue a mi familia. Y les comenté, les comenté lo que había pasado. Y bueno, y todo el proceso que se venía y que yo iba a necesitar muchísimo su contención, de su cariño, de su afecto, de sus silencios, porque ellos tampoco sabían qué podría pasar. O sea, es como yo digo, hay un antes y un después de todo esto. Y pasás a priorizar un montón de cosas que por ahí, en el transcurrir de tu vida anterior, como digo, por ahí no prestabas atención a muchas cosas. A partir de ese momento, todo toma otro ritmo. Como que valorás todo, todo, el minuto por minuto. Hay una etapa del tratamiento que causa un fuerte impacto en cuanto a lo psicológico, más en las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de vaciamiento de la mama y de pérdida del cabello. Seguramente esta es una de las preguntas más frecuentes por parte de las pacientes, Laura. Sí. El del cabello es algo que creo que en la segunda consulta te preguntan, porque obviamente el cabello de la mujer tiene un alto impacto en la imagen, pero siempre trato de explicar que es un proceso que no es definitivo, que tenemos que atravesarlo, pero que va a tener un principio y un final. Y después el cabello va a crecer, le digo a las chicas. Que no se queden con esa imagen de que no, 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 no van a tener más cabello. ¿En tu caso, Miriam, era una de las cuestiones que te preocupaban? Me preocupaba y mucho. Inclusive les digo que más que el vaciamiento mamario. Sí. Sí. Pues yo le digo, cuando hablé con la doctora Laura y ella me dijo, bueno, vamos a tener que hacer el vaciamiento mamario. Y yo le digo, saque lo que tenga que sacar, doctor. Me acuerdo como hoy cuando le dije, inmediatamente le pregunté el cabello y me dijo, no te puedo mentir, en la segunda o tercer quimio seguro que comienza a caer el cabello. Yo creo que efectivamente, en la primera, en la primer quimio comenzó, porque luego del vaciamiento mamario viene el proceso a medida, como decía la doctora Laura, del tratamiento oncológico. Y bueno, vino el proceso a las 16, en mi caso, 16 quimios. Y bueno, en la primer quimio ya empezó. Yo tenía el cabello largo y ya un mechón de mi cabello vi que había caído. Y bueno, inmediatamente le llamo a mi peluquera y me rapa el cabello. El cáncer de mama es una enfermedad que no solo impacta y transforma muchas cosas en la vida del paciente, sino también en la de las personas que conforman el entorno. En el relato de tu historia, Miriam, encontramos la descripción de diversas situaciones en las que vos notás una especie de lástima por parte de conocidos o amigos en tu entorno. ¿Nos podrías describir algunas de estas situaciones y comentarnos cómo es que impactaba? Sí, como yo tengo muchas actividades distintas y no dejé de realizarlas. Yo salía de hacerme la quimio y seguía haciendo mis actividades. La mayoría sabía por lo que yo estaba pasando y bueno, pero por ahí otro sector no. Entonces te comienzan a mirar de otra manera, porque aparte yo me veía espléndida, pero por supuesto no estaba tan espléndida después de salir de las quimios. Y vos notabas esa mirada de lástima, que es lo que yo siempre hablo y digo, que no, que por favor no lo hagan. Que no hace falta que hablen, simplemente ir hacia donde está el paciente oncológico y le den un abrazo. Nada más, eso significa mucho en un momento así. Bueno, yo la verdad que tuve un entorno muy bueno que trataba de que yo por ahí no me diera cuenta de lo que estaba pasando con determinadas personas que de golpe venían a una reunión que ellos ahí se encontraban con otra persona o quizás yo no me sentía bien en ese momento a pesar de que seguía realizando mis actividades. Porque eso es fundamental, seguir haciendo, realizando actividades. Bueno, lo que nos relata Miriam seguramente se traslada a las historias de muchas otras pacientes, Laura. En este caso, desde el punto de vista médico, ¿qué se le recomienda a los familiares, a los amigos en cuanto al trato con el paciente? Siempre en la consulta, no sé si la primer consulta, pero en las consultas posteriores, siempre, al menos eso hago yo, trato de ver el entorno que acompaña a la paciente. Y siempre, siempre recalco que siempre trate de venir acompañada, ¿sí? Porque muchas veces damos demasiada información en un primer momento y el paciente es como que no graba todo lo que estamos diciendo y si tiene un acompañamiento en ese momento, esa persona puede ayudarla en las indicaciones. Y es ahí donde siempre recalco a la familia, a los amigos, que es una etapa difícil que hay que acompañarla, que la paciente tiene derecho a sentirse mal, porque muchas veces hay pacientes que dicen, bueno, yo no voy a demostrar que estoy mal, no voy a llorar, no me voy a poner mal, y es como que te están fijiendo todo el tiempo. Entonces ahí, siempre recalco, tenés todo el derecho del mundo ir a tu casa con esta noticia que te acabo de dar o este diagnóstico que no es muy agradable, sentarte y llorar, y si querés encerrarte un día entero y llorar, hacelo. Pero al otro día, te lavas la cara, te vestís y salís a la calle porque tenemos que hacer el tratamiento. Y siempre recalcar que el tratamiento es en conjunto, somos un equipo entre la paciente, nosotros como equipo médico, la familia y los amigos. Sin ese entorno no podemos llegar a ningún lugar. Todos tenemos que trabajar en conjunto y dar el apoyo a esa paciente y darle el espacio para que se sienta mal en el momento que tenga que sentirse mal, tiene todo el derecho del mundo, darle lugar, escucharla, y bueno, en muchos de los casos se necesita un acompañamiento psicológico, de un profesional. Miriam, para nosotros tu testimonio es muy valioso hoy aquí y quiero que te imagines que del otro lado, en este momento hay muchas mujeres escuchándote, mujeres que por ahí tienen miedo de ir a una consulta o de hacerse los chequeos. Vos que has vivido y transitado todo este proceso, ¿qué les dirías? La prevención es fundamental, aunque no tenga síntomas, el cáncer de mamá es asintomático, o sea, por eso cuando hablamos de la prevención es ir y hacerte la mamografía por lo menos una o dos veces al año, cada seis meses. No bajar los brazos si llegaras a tener en ese momento un diagnóstico oncológico, que no bajes los brazos, que realices los tratamientos, arraja tablas, seguir, seguir todas las indicaciones de tu mastólogo, de tu oncólogo, llevar una vida activa, por ahí inclusive rever el tema de la nutrición, tratar de no estrés, como dicen, no estrés. Yo creo que también la parte emocional tiene mucho que ver con todo esto para que el resultado del tratamiento sea positivo. En mi caso yo nunca pensé que el tratamiento iba a ser negativo, yo estaba segura, segura de que iba hacia adelante y que iba a ser positivo, pero hay que poner fe, garras. Yo soy una persona que creo mucho en Dios, eso también ayuda mucho lo espiritual, mucho lo religioso, mucho la amistad, mucho los afectos a la familia y sobre todo los médicos que te van a ir acompañando en este proceso porque nace, es muy interesante la relación médico-paciente y que vos confíes plenamente en tus médicos y como decía la doctora Laura, que te des tus tiempos y por ahí tenés ganas de llorar, llorá y después te arreglás, pintás, salís. En mi caso, empecé a pintar, por ejemplo, empecé a como algo terapéutico, en vez de salir a correr, me puse a pintar y bueno, hasta llegué a exponer. O sea, empezaron a surgir en mí cosas que yo no sabía. O sea, a veces ocurren estas cosas justamente, este tipo de enfermedades para que uno haga un parate y diga ¿qué está pasando en mí? Esto es una enseñanza. Bueno, ¿qué hago? Empiezo a quererme, empiezo a pensar en mí, empiezo a hacer cosas que nunca las hice, ¿qué hice antes? ¿qué puedo hacer ahora? Así, es un minuto a minuto. Y realmente en esos tres años de tratamiento aproximadamente hice un millón de cosas. La verdad que tuve una vida sumamente activa y bueno, me dejó una enseñanza de que se puede, de que se puede salir adelante y ese es el mensaje que le hago llegar a todas las mujeres, a todas las misioneras y misioneros, porque también hay casos, muchos menos, pero en los varones también. Gracias por tu palabra, Miriam. Laura, como vemos a lo largo del recorrido de la historia de Miriam como el de tantas otras mujeres que se plasman en este libro, el cáncer mueve del lugar de confort a quienes lo enfrentan y los desafía a lo imposible, si quisiéramos decirlo así. Quiero que te imagines que del otro lado hay muchísima gente mirándonos y les digas por qué no es imposible vencer el cáncer de mama. No es imposible hoy en día porque existen muchas formas diagnósticos o en realidad elementos que pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico precoz. Y siempre hablo del tratamiento oportuno. ¿Por qué? Siempre repito esta frase. Porque el éxito del tratamiento del cáncer de mama, imagínense que el 90% de los cánceres de mama se curan, pero justamente si lo detectamos a tiempo. Es decir, creo que tenemos que apuntar a eso, como dijo Miriam, al diagnóstico precoz, a la prevención, a realizarse sus chequeos, una revisión periódica, los controles anuales. Y de esa manera nosotros podemos detectar esta enfermedad en un estadio en el cual podamos ofrecer a la paciente un mejor tratamiento, un tratamiento oportuno. Y existen numerosas técnicas, incluso quirúrgicas, que van a hacer que esta paciente no pase por una imagen corporal alterada. Existen tratamientos oncoplásticos que podemos ofrecer a las pacientes que hacen que esa imagen que ella siempre tenía, que se veía frente al espejo, siga tal cual. Creo que la base es concientización. Por eso creo que no es imposible curar al cáncer de mama, entrar dentro de ese 90%. Laura, nuevamente gracias por compartir todos tus conocimientos y experiencias con nosotros. Y Miriam, gracias a vos por hacernos parte de tu historia. Gracias, gracias a ustedes. Nosotros nos volvemos a encontrar muy pronto con una nueva historia del libro Nueve vidas y un propósito. Nueve vidas y un propósito.